La pregunta que te anticipábamos tiene que ver con una situación realmente delicada, ¿no? Hablar de la pedofilia es hablar no de una cosa aislada, de un crimen que una persona puede cometer, siempre un adulto sobre un niño, sino que hoy lo queremos abordar desde un ángulo sistematizado, cómo ocurre realmente. Te anticipábamos cuando abrimos el programa de que esta semana detuvieron, no detuvieron, pero detectaron una red de pedófilos europea con 400.000 miembros. Imaginémoslos uno al lado del otro, mayores de edad que salen en busca de pibes y pibas chiquitos, de tus hijos, de los míos, en el internet, en las plazas. Todos esos existen y están coordinados y pertenecen a un determinado grupo de poder. Por eso hoy vamos a hablar con Rachel Holway, quien es la fundadora de la Fundación Alerta Vida. Rachel, ¿cómo estás? Te saludamos desde la ciudad de La Plata. Quien te habla, tu amigo Sebastián Salgado y mi compañera aquí en el estudio, María Liconti. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por el espacio. Soy Rachel Holway, fundadora de Alerta Vida ONG y Global Alliance Against Minor Exploitation. Y bueno, nosotros creamos los escuadrones antipedofilia. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto, Rachel. Ahora sí, ya estamos. Te escuchamos fuerte y claro. Te saludamos aquí desde la ciudad de La Plata. Bueno, primero la noticia que me hizo pensar en hablar con vos, Rachel, que nos hace darnos cuenta del nivel de organización que tienen los pedófilos en todo el mundo cuando detectan una organización esta semana con 400.000 miembros. Casi medio millón, 400.000 miembros. Pero bueno, no es la primera vez que pasa una de estas cosas. No fue esta semana. Se dio a conocer esta semana por una cuestión de que la policía de Interpol, de Europol y demás pusieron en conjunto para que el 3 de mayo se supiera. Pero las detenciones acontecieron en el 14 y 15 de abril y coinciden mucho con que es uno de los días de orgullo pedófilo el 25 de abril, que es Alice Day en honor a Charles Dawson, el escritor que se hacía llamar Luis Carroll, quien escribió Alice en el País de las Maravillas. A ver, pará, pará, porque estamos yendo muy rápido, Rachel. Yo lo había escuchado alguna vez, pero... A ver, ¿tienen un día del pedófilo en conmemoración al escritor de la novela Alicia en el País de las Maravillas por ser pedófilo y es una persona que escribe una novela infantil? ¿Cómo es eso? En realidad él no escribía novelas infantiles. Así se tomaron. Charles Dawson abusó y violó a Alice Liddle, que era una nena y que era vecina de él. Y él anota el día que tiene su primer abuso con Alice Liddle. Y Alice Liddle es la que es la protagonista de su cuento Alicia en el País de las Maravillas. Y la gente lo quiso tomar como un cuento de niños. No es que sea un cuarto de niños. El Movimiento Pedófilo Internacional, que luego yo le digo lobby pedófilo internacional porque integra todos los poderes de todos los estados en todo el mundo, se empieza a organizar como movimiento de poder y movimiento político, filosófico, para promocionar las ideas pedófilas en Holanda en 1870. Y a partir de ahí empiezan a escribir libros, a hacer panfletos, tener revistas y a organizarse alrededor del mundo a través de cartas y demás, promoviendo justamente la pedofilia alrededor del mundo. Después con la Internet se transformó en una cosa absolutamente global, donde no hay ningún país en el mundo que no tenga lobby pedófilo. Y como a la vez la pedofilia es el 70% de la trata del mundo, la trata de explotación sexual, más todo el material porno infantil, el dinero que maneja esto lo transforma en uno de los crímenes organizados que más dinero junta en el planeta y con ese dinero hacen lobby y consiguientan a presidentes que los represente, diputados, senadores, jueces, juezas, etc. También consigue que haya gente que tiene sus programas de televisión y gente que escriba libros y demás. O sea, Charles Dawson, quien escribió Alicia en El País de las Maravillas, era un pedófilo militante. Tenemos otros pedófilos militantes que han sido parte del movimiento pedófilo internacional, algunos que están bien reconocidos, y otros que pasan así y te lo cuentan después como que es un cuento de niños. ¿Hay, Rachel, una simbología que puede ayudar a que una persona identifique a un pedófilo o una manera de comunicarse entre ellos? Sí, nosotros armamos los escuadrones antipedofilia en el año 2008 siguiendo las indicaciones de teléfono arcobaleno, que arcobaleno en italiano es arcoiris, era la ONG que más pedófilos había cazado en el mundo. En el 2008 tomamos la aposta que dejaba justamente arcobaleno y empezamos a organizar escuadrones antipedofilia para cazarnos en línea en los chats y encontramos montones de portales pedófilos en la web superficial y en la web profunda, en la deep web. Quiero aclarar esto, porque hay gente que cuando uno habla de la web profunda, la deep web, piensa que es un lugar cerrado al cual nunca entró. Y en realidad, todos entramos a la deep web, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, esto es deep web. Todo aquello que no se puede buscar a través de un buscador simple de internet es deep web. Hay una diferencia entre lo que es la web profunda y lo que es la dark web. Dentro de la deep web hay lugares que generalmente son por contacto peer-to-peer, es decir, de uno hacia otro directo, que no pasan por alguna plataforma de control, que están en la dark web. Pero muchos de los portales pedófilos internacionales que nosotros estuvimos denunciando durante años están en la web superficial. Y también esto de la pandemia, el coronavirus y demás, ha hecho que mucha gente ponga contenidos en la web profunda. También esto marea para las investigaciones, porque casi nadie antes de la crisis del coronavirus entraba en sesiones de Zoom y este tipo de cosas. Entonces estamos todo el tiempo metiendo contenido en la web profunda, aunque no nos damos cuenta. Pero esto es contenido de la web profunda, no es contenido de la web superficial. ¿Y esos símbolos están relacionados con figuras geométricas, con una mariposa? ¿Qué hay de eso? Claro, voy a la pregunta específica tuya. Dentro de los escuadrones antipedofilia logramos descifrar alfabetos, nombres, símbolos que fueron entregados a policías internacionales como Europol, el FBI y demás, y se hicieron distintos códigos, clasificaciones. Por ejemplo, que el triángulo, dentro del triángulo es varón que abusa de varón. El corazón, adentro del corazón, es mujer que abusa de una nena. Y que la mariposa celeste y rosa es el pedófilo que es bisexual. Porque en realidad se dividen entre nanny lovers o baby lovers, aquellos que les da por abusar de bebés, de 0 a 3, y ya después no tienen más interés cuando tienen más de 3 años, están los pedófilos homosexuales, los pedófilos bisexuales, y están los sebófilos que específicamente abusan de adolescentes. O sea, se dividen muchísimo por edades, por gustos y demás. Y por ejemplo, a nosotros nos costó muchísimo tirar abajo un portal en todos los idiomas que se llamaba El Castillo Azul. El Castillo Azul nos costó más de 10 años de denuncias, lograr tirarlo abajo porque estaba hosteado en Holanda y se basaban en que por la ley de libre expresión ellos podían poner supuestamente lo que querían. Y era todo chat pedófilo en todos los idiomas. En alemán, francés, inglés, castellano, coreano. Era todo pedofilia. Pero estaba hosteado en Holanda. Entonces, cada vez que lo denunciábamos, decíamos, bueno, pero Holanda no lo puede tirar. Este último portal, que se encontró en la web profunda, en realidad, no sé si a mí me inspira confianza el que hayan encontrado 400.000 pedófilos, porque hace unos cuatro años atrás, también se hizo caer un portal que se llamaba Elysium, que también está en la web profunda, y que también lo habían encontrado así, que tenía 110.000 pedófilos. Y parece que hubieran migrado varios de ellos a este otro portal, que era Boys Town. Y que justamente cayeron cuando se acercaba uno de los tres días de orgullo pedófilo. O sea, son el 25 de abril, el primer sábado de verano, y el primer sábado de invierno, los días de orgullo pedófilo. Esto facilita de alguna forma la caza y que las policías actúen, y que la justicia actúe. Sin embargo, fíjate que de 400.000 personas fueron detenidas cuatro. Y que en el caso del portal Elysium, en el año 2017, se tuvo que involucrar una fiscal de Alemania, personalmente, para llevar la causa a fondo y lograr tirar el portal y ella misma declararse querellante en la causa. Es complicado, ¿eh? Es bastante complicado porque te salen con todos estos derechos de que cualquier cosa. O sea, salen con muchas cosas raras a veces. Y estamos hablando de que acá quedaron detenidos. Tres personas en Alemania y una persona en Paraguay. Buenas noches, Rachel. Te saludo. ¿Cómo estás? Bueno, eso que nos estás diciendo es súper interesante, porque la verdad es que, bueno, nos sentamos frente a la computadora y tenemos acceso a un montón de páginas, a un montón de, bueno, de información, que, bueno, que en este caso es información terrible y un acceso, además, a una información que, bueno, que nos eriza, digo, la piel, ¿no? Cuando hablamos de esto. Te pregunto, por ejemplo, un pedófilo se mete en Internet, ¿es fácil encontrar estas páginas que tú acabas de mencionar, que, bueno, que unas ya han sido denunciadas y otras no? ¿Cómo es esa búsqueda que se hace en Internet? Y después me quería venir un poco más a Argentina y saber también, desde la fundación que diriges, este, bueno, ¿qué casos han encontrado ustedes, qué investigación han realizado ustedes sobre el tema de la pedofilia y estas redes, digo, ya no solamente como una red que sabemos que es mucho más amplia y que tiene un nivel más alto? En los escuadrones, cuando nosotros tenemos cierta práctica de la cacería online, nosotros encontramos un pedófilo en 20 segundos. Eso es lo que tardamos en encontrar un pedófilo, 20 segundos en línea. Cuando ya tenés, conocés los códigos, conocés los nombres, conocés las claves, los colores que usan, las palabras claves para comunicarse entre ellos, en 20 segundos lo encontrás, más o menos. Y con respecto a nosotros empezamos, yo empecé, venía de varias organizaciones, nadie quería tomar este tema, nadie quería, era un clúster absolutamente cerrado, era algo que nadie quería tocar, de todas las organizaciones en las que yo estaba. Entonces decidimos abrir el debate acerca del abuso sexual en la infancia, la pedofilia como asociación ilícita, como organización internacional, y también la trata de personas, que yo milité para que hubiera la ley de trata de personas y la ley de delitos tecnológicos en la Argentina. Y otras leyes que se lograron en Argentina y en otras partes del mundo. Por ejemplo, la castración química, que es ley en Mendoza desde el año 2009, es un proyecto mío que lo venimos presentando desde el año 2008, que es la castración química con psicofármacos y también con hormonas, con ambas cosas. Y un chip de control satelital. Por respecto a las causas en las cuales hemos intervenido, son muchas, muchas, porque yo he tenido a mi cargo hasta menores de edad que eran víctimas rescatadas de la trata. Yo soy testigo protegida de varias causas que tienen que ver con la trata pedófila, de causas en las que están involucrados políticos argentinos, y fui querellante de una causa muy famosa que intervenía un psicólogo que era funcionario, asesor del Ministerio de Justicia, que en el 2008 quedó preso, pero era una banda de pedofilia que integraban 12 personas, y las cuales solamente fueron presas dos personas. Cuando me hablas de Argentina, me viene a la memoria el caso de Natasha Haidt, que en un programa famoso de televisión hizo una denuncia muy fuerte sobre situaciones de pedofilia en los clubes de fútbol, hizo denuncias sobre una persona llamada Leo Cohen como organizador de las redes de tratas pedófilas en la República Argentina, y mencionó como uno de sus clientes a Alejandro Fantino. Tiempo después, Natasha Haidt aparece muerta. ¿Cuál es tu reflexión de eso? Yo no estaba en Buenos Aires cuando a Natasha la mataron, que para mí la mataron, la asesinaron. No estaba en Buenos Aires ese 23, creo, de febrero, hace dos años, me choqueó mucho. Yo con Natasha hablaba todos los días, y nos cruzábamos muchísimos mails, muchísimos mails. Yo en un momento, en octubre, o sea, cuatro meses antes, le dije, andate a la Argentina porque te van a matar. Y ella me dijo, tengo una propuesta de España, me pusieron un trabajo en España, le dije, andate ya. Después le apareció una persona, de la cual yo sospecho mucho, y la familia de ella también, que le hizo cambiar el celular, hizo que perdiera el contacto conmigo, por ejemplo, y con otra gente que la protegíamos por estar en red, y la llevaron a ese boliche donde todo pareció raro. Porque en la Argentina mueren muchas mujeres y muchas chicas de extrañas sobredosis, entre comillas, porque les insertan cocaína directamente en la vagina, y por la vagina se absorbe muchísimo más. Entonces, a vos te ponen cocaína en la vagina y vos moriste de una sobredosis. Y nadie investiga mucho más. Y en el caso de Natalia, aparentemente pasó exactamente eso, porque ella apareció muerta, mostraron el cuerpo desnudo por todos lados, porque creo que vos recibiste la foto, igual que yo, igual que un montón de gente. O sea, hicieron la demostración de que ella estaba desnuda, muerta, pero nadie había tenido relaciones sexuales con ella. O sea, no tenía ningún sentido que estuviera desnuda para nada. La habían llevado para mostrarle un lugar que donde podía hacer shows, todo el mundo estaba vestido, y la investigación que se hace es una vergüenza. Yo no puedo decir que todo lo que dijera Natalia es cierto. Puedo decir que mucho de lo que dijo Natalia concuerda con muchas investigaciones mías. Y en algunos casos, cuando ella hacía alguna afirmación, yo le mandaba información para que ella pudiera refrendar y tuviera para respaldarse lo que estaba diciendo. También le dije varias veces que tenía que salir de la justicia ordinaria y que tenía que intervenir la justicia federal. Es una vergüenza que no hubiera intervenido la justicia federal, porque lo que estaba denunciando Natacha era trata de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En este caso, eran adolescentes y niños, varones, dentro del mundo del fútbol. Pero eran muchos clubes. Cuando yo pedí la causa para investigarla a fondo, y se la pedí a varios periodistas que hacían policiales en Argentina, y miré toda la causa, dije, no, a mí me llevan puesta, me matan, si yo tomo el rol querellante de esta causa. O sea, y de hecho yo me acuerdo que me entrevistaron en el Canal América y les dije, ustedes tienen acá un programa que tiene el logo Pedófilo al Aire. Animales Sueltos. Y entonces me preguntaron cuál es el programa, y dije, es Animales Sueltos. Animales Sueltos tiene un triángulo celeste con un triángulo adentro. O sea, y era el programa de Fantino, que con Fantino nos cruzábamos en su momento en Twitter, yo tenía Twitter en su momento, decía, por el amor de Dios, yo no pensé vivir para ver un programa de televisión en la Argentina con el logo Pedófilo al Aire. Era como mucho. Pero bueno, no sé, realmente yo no puedo decir de Fantino específicamente nada más que eso, no me costa nada, más que vía pasillo, que mucha gente me decía, sí, es verdad, eso. Y de otros periodistas que Natalia denunció, que también me dijeron, vía pasillo, gente que había trabajado con ellos, que sí era verdad, pero que yo no tenía información específica de ellos. Sí, reprendí otras denuncias que ella hizo y le mandé toda la información por mail de esas personas que ella había mencionado, porque a mí me costaba, tenía las pruebas. Rachel, te agradecemos muchísimo. Me parece que acá los fiscales y los jueces federales muchas veces viven de vacaciones. Sí, y queda claro que fue un caso absolutamente olvidado, cuando en realidad incluso a nivel mediático debió haber dado muchísimo más tiempo. Rachel, te agradecemos muchísimo y estamos cargados de información con la actualidad latinoamericana, pero este tema me gustaría seguirlo pronto e incluso abordar el tema de qué manera en las famosas charlas TED se aborda el tema de la pedofilia, que me parece un tema interesante. Generalmente hay una connotación positiva e inocua sobre las charlas TED, sin embargo traen un trasfondo político bastante interesante. Vos fijate que una de las razones que dice ahora Melinda Gates, que aduce para divorciarse de Bill Gates, es que ella se enteró de que Bill iba a la isla de las vírgenes, de Jeffrey Einstein, por ejemplo. Lo sabíamos nosotros, mirá que no lo va a saber ella. Por eso, yo creo que debe ser una cuestión más de que si le van con un juicio a los Gates, van a separar la plata y la van a guardar a nombre de Melinda y en todo caso paga Bill y Melinda como no va a saber que él era amigo de Jeffrey Einstein y iba a la isla de las vírgenes. Me parece que, bueno, lo sabemos nosotros, como vos decís. Creo que hay mucha gente que lo sabe. Rachel, te agradecemos muchísimo será hasta la próxima. Muchas gracias. La Rachel Holloway, fundadora de la organización Alerta Vida, bueno, realmente un informe impactante de la situación de la pedofilia a nivel internacional y en la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.